2021 ha sido un año extraño en la industria del videojuego. Se han experimentado cambios generacionales de consolas, todo ello sumado con numerosos retrasos de distintos motivos, el teletrabajo o las complicaciones por la pandemia del coronavirus. Ha sido un año en el que quizás han faltado títulos revolucionarios que vayan a recordarse de aquí a una década, sin embargo a lo largo de los últimos 12 meses no hemos parado de jugar. 2021 ha estado plagado de títulos notables de todos los géneros. Solo tengo esto. Bastará. Porque no todo estaba perdido. De alguna forma nos ha vuelto la ilusión con ideas realmente brillantes, y confeccionar y ordenar esta lista no ha sido sencillo. Pero esperamos que os sirva para descubrir juegos que no han pasado por vuestro radar y para recuperar otros que quizás no cazasteis en el momento de su estreno. Es hora de seguir disfrutando con lo que nos emociona. Bienvenidos familia de Vandal a los mejores juegos del año 2021. Y si estáis listos, vamos allá. Ender Lilies Quietus of the Night se ha convertido sin duda alguna en una de las sorpresas indie del año, ofreciéndonos un precioso Sulzvania en el que deberemos explorar un mundo devastado mientras nos enfrentamos a todo tipo de peligrosas criaturas y conseguimos nuevas habilidades que nos permitan acceder a nuevos lugares. Puede que no invente nada, pero borda todo lo que se propone hacer. Lo que se traduce en un diseño de niveles fantástico, una curva de dificultad genialmente medida, buenos jefes, un sistema de combate muy personalizable y con una dirección artística de primer nivel. Ahí lo dejamos. Tercer Studios firma con Little Nightmares 2, una aventura de terror regida por las plataformas y los rompecabezas sencillos que no nos cuesta recomendar a cualquier tipo de jugador. A pesar de su segundo título, no es imprescindible para disfrutar del juego, porque su historia no va de cosas concretas, sino de sensaciones y experiencias. Es una obra con un ritmo apabullante que sabe cuándo ofrecer acción y cuándo calmar las cosas con secuencias de exploración y de puzles. Ese ritmo es el que logra que nos apetezca jugar el título del principio a fin en una sentada, pum, listos y a jugar. Age of Empires 4 es otra de esas sagas míticas que ha regresado este año con una nueva entrega numerada, ofreciéndonos un fantástico juego de estrategia en tiempo real desarrollado por Relic Entertainment, uno de los estudios más veteranos y con mejor mano para el género. El resultado final es un título divertidísimo y totalmente recomendable que ha sabido modernizar las mecánicas de la serie sin traicionar su esencia por ello. Sin duda, un juegazo que disfrutaréis tanto jugando en solitario como en su competitivo y exigente multijugador. Por cierto, se llevó el premio merecidísimo en los Game Awards a Mejor Juego de Estrategia del Año. Seguro que muchos estáis con el vicio. Llevábamos tiempo esperando el lanzamiento de Sable, un precioso videojuego de exploración en mundo abierto, y por fin ha llegado a Xbox Series X, Xbox One y PC sin decepcionar en su propuesta. Lo que podemos esperar de este hermoso título es una experiencia de exploración con mayúsculas, y como dijimos en nuestro anterior análisis, una obra que pone por delante todo lo que tenga que ver con la interacción con el mundo de ciencia ficción tribal que nos rodea. Una preciosidad visual que no os podéis perder. Veamos de qué es lo que se hace. La exitosa saga de acción y terror de Capcom regresa con una nueva entrega que continúa la historia de Ethan Winters, el protagonista de Resident Evil 7. Ahora nos llevarán a un siniestro pueblo de montaña repleto de todo tipo de peligrosas y letales criaturas. Si bien no consigue llegar al nivel de su predecesor, el juego se destapa como un entretenidísimo y divertido viaje en el que viviremos situaciones de lo más intensas mientras luchamos por nuestra supervivencia y superamos las retorcidas pruebas que nos tienen preparadas sus villanos principales. Además cuenta con extras tan jugosos como el regreso del modo mercenarios. Disfrutar pasando terror, aquí lo tenéis. Aunque en esencia un Peking sea un videojuego de organizar cajas de mudanza, lo que tiene detrás este proyecto de Witchbeam va más allá de esa definición de sus mecánicas. Es cierto que lo que hacemos es ordenar objetos que sacamos de cajas tratando de encontrar el sitio adecuado en el que colocarlo en cada una de las habitaciones que funcionan como niveles. Pero ese peculiar sistema de juego se aprovecha para contar una íntima historia de cotidianeidad. Que incluso, todo hay que decirlo, llega a sorprendernos y emocionarnos. Y a eso hay que sumarle un detallista apartado audiovisual tanto en lo que respecta a su pixel como a su minucioso apartado sonoro. Apetecible, disfrutable y divertido juego con el que te lo pasarás bastante bien organizando los objetos de una casa. Arc System Works por fin ha lanzado Guilty Gear Stripe, la nueva y ambiciosa entrega de una de las sagas de lucha más veteranas y aclamadas del género. Además de maravillarnos con su espectacular apartado gráfico, el estudio ha aprovechado para introducir grandes cambios y novedades que hacen de él un título mucho más accesible y amigable, con los nuevos jugadores que sus predecesores, pero manteniendo esa profundidad por la que siempre se ha caracterizado la serie. Anda un poco corto de contenidos, pero si lo que buscáis es competir a través de internet con un código de red que es la envidia de sus rivales, aquí encontraréis una apuesta segura con la que saltar al ring. Listos para el combate. La Yakuza es una de esas series que no decepcionan ni siquiera cuando hablamos de la mayoría de sus spin-offs, una afirmación que podemos ejemplificar perfectamente con Lost Judgment, la secuela de las aventuras de Takayuki Yagami, un abogado metido en detective privado que esta vez tendrá que resolver un complicadísimo caso de asesinatos en serie. Manteniendo la fórmula habitual de la saga principal y la acción en tiempo real, podremos explorar dos ciudades con total libertad mientras disfrutamos de una de las experiencias narrativas más valientes y elaboradas que hemos visto en mucho tiempo, unos minijuegos trabajadísimos, misiones secundarias de calidad y un apartado gráfico a la altura de las circunstancias. Veamos, quizás suena extraño catalogar como sorpresa a Akina Bridge of Spirits, un título que captó la atención del público desde su presentación, pero no deja de resultar sorprendente lo que en un pequeñísimo estudio proveniente del mundo de la animación ha conseguido con su primer videojuego, una aventura de acción y plataformas que combina de manera estupenda la exploración de sus escenarios, los combates, los saltos y la resolución de puzles para ofrecernos un viaje precioso y muy divertido que merece mucho la pena. Los que habéis podido ya disfrutar de esta aventura seguro que sabéis de lo que hablo. Y vamos ya, Eidos Montreal, los creadores de Deus Ex Human Revolution, se han sorprendido con su aventura de acción centrada en la narrativa de los Guardianes de la Galaxia, con un guión memorable, una banda sonora espectacular repleta de temazos reconocibles, un combate divertido y un desarrollo lineal donde habrá que tomar decisiones. Marvel's Guardians of the Galaxy ha roto las expectativas atenuadas tras un errático Marvel's Avengers, también editado por Square Enix, ofreciendo un título para un jugador sólido que capta a la perfección el tono de los cazarrecompensas espaciales. Sin duda alguna, si queréis disfrutar de uno de los mejores juegos de superhéroes de todos los tiempos, aquí lo tenéis. La saga Tales of ha regresado este año con una de sus entregas más ambiciosas, lo que se ha acabado traduciendo en una mejora enorme de su apartado audiovisual y en uno de los sistemas de combate más divertidos, satisfactorios y frenéticos de todo el género. Sumadle una dirección de arte preciosa y espectacular, una banda sonora de lujo, algunos de los mejores jefes de la serie y muchísimos contenidos con los que están entretenidos durante horas y horas y encontraréis una buena apuesta segura a poco que os gusten los ARPG. Un título para disfrutar. Aunque Nier siempre se ha considerado un juego de culto entre todos aquellos que tuvieron la suerte de disfrutarlo hace 10 años, no fue hasta el lanzamiento de Nier Automata que la saga alcanzó la fama y el éxito, por lo que el movimiento de Square Enix de estrenar una nueva versión del juego original resultaba más que lógico. De este modo, gracias a Nier Replicant, muchos jugadores están descubriendo de la mejor manera posible por qué es una aventura tan única y especial gracias a su nuevo apartado gráfico, su renovado y divertidísimo sistema de combate y los nuevos e interesantes contenidos que se han introducido. Loop Hero es un juego que se juega solo. El roguelike de Four Quarters combina distintos géneros con una maestría que asombra, que funciona y que engancha. Sí, el personaje avanza y combate automáticamente por un camino rodeado por un mundo vacío, pero la interactividad es constante. A ese mundo le vamos dando forma con las cartas que metemos en el mazo, montañas, bosques, aldeas, casas vampíricas, otras construcciones que afectan a nuestras estadísticas y o que generan monstruos. E.O. Interactive concluye su trilogía del World of Assassination con este Hitman 3, que se puede disfrutar sin haber jugado a los anteriores. Los jugadores se ponen en la piel de la gente 47 en distintas localizaciones. Un rascacero es de Dubai, una mansión en Darmor... El objetivo es asesinar a una o más personas en cada uno de esos lugares, pero no será tarea fácil. Habrá que estudiar el escenario, aprender las rutinas de los personajes y reflexionar sobre cómo le vamos a dar matarle a cada uno. Habrá que infiltrarse, disfrazarse y utilizar distintos gadgets para averiguarlos por menores de unos niveles que podrán rejugarse una y otra vez. Returnal se ha convertido para muchos en una de las sorpresas del año. El nuevo exclusivo de PlayStation 5 nos llega de la mano de Housemarque, todos unos maestros de la acción más arcade, quienes aquí nos ofrecen el que es sin duda alguna su juego más ambicioso hasta la fecha. El resultado es una excelente y desafiante aventura que combina acción en tercera persona con tiroteos al estilo Bullet Care, una estructura Rocklight y una progresión y exploración de escenarios heredera de los títulos de corte en Metroidvania, todo ello aderezado por un apartado audiovisual y artístico de lujo. Esto es para disfrutar. Ratchet & Clank, una dimensión aparte, es ese juego que tanto necesitaba PlayStation 5 para convencernos del brillante futuro que le aguarda a esta nueva generación de consolas que acaba de empezar. No solo nos deslumbra con un abrumador despliegue técnico capaz de dejarnos con la boca completamente abierta de principio a fin, sino que también sabe cómo utilizar todas las características exclusivas de la nueva máquina de Sony para ofrecernos una aventura de acción y plataformas brutalmente divertida que no podría hacerse en la anterior generación de consolas. Se nos mostrará una nueva aventura repleta de acción, humor y grandes epicidades al estilo Ratchet & Clank y, como diríamos, una imprescindible interdimensionalidad que no os podéis perder. Vamos con otro, porque han pasado 16 años desde que vimos a Razz por primera vez. Psychonauts 2 ha llegado despejando todas las dudas que se pudieran tener tras los varios retrasos. Es un juego que sigue al dedillo la fórmula del original, pero que aún hoy se siente fresquísimo. Al fin y al cabo estamos ante una aventura de plataformas centrada en la narrativa, con un guión tan gracioso como original que es capaz de tratar temas serios y hacernos soltar carcajadas, y con mucha variedad de situaciones. Hayas jugado o no al original, incluye un breve resumen de la saga, por cierto, es un título que debes probar si quieres algo refrescante, sin duda. Necesito un arma. ¿Un arma? Solo tengo esto. Bastará. El jefe maestro ha vuelto y en un estado de forma inmejorable. A pesar de las sensaciones encontradas que dejó el gameplay revelación de Halo Infinite, mostrado en el verano de 2020, ¿recordáis? Pues bien, el estudio nos trajo una campaña que alternaba entre los niveles lineales y zona del mundo abierto, que funcionan como un tiro, gracias a los dos protagonistas absolutos. Primero, unos tiroteos divertidísimos, con una inteligencia artificial de lo mejor del género. Y segundo, un gancho que es aún más revolucionario para la saga, que es ese mundo abierto. Un multijugador que nos ha devuelto incluso a los mejores momentos de Halo 3. Arkane Studios rara vez nos ha fallado y con Deathloop lo ha vuelto a hacer, ofreciéndonos no solo uno de los mejores juegos de este año, sino también uno de los más frescos y originales de los últimos tiempos, con una adictiva jugabilidad marca de la casa que apuesta por la acción en primera persona, combinando el uso de armas y poderes sobrenaturales. Tendremos que intentar romper el bucle temporal en el que estamos atrapados, repitiendo el mismo día una y otra vez, hasta que consigamos asesinar a todos nuestros objetivos antes de que el ciclo se vuelva a reiniciar. No hay que esforzarse mucho para recomendar Forza Horizon 5, no solo a los fans de la conducción, sino a cualquier tipo de jugador. El arcade de conducción en mundo abierto de Playground Games pule sus mecánicas y sus ideas hasta la máxima consecuencia en esta entrega que nos lleva a una recreación de México impresionante, repleta de actividades y que es una auténtica delicia recorrer. Las funciones sociales han mejorado tanto como la accesibilidad en general, que hacen del título una experiencia disfrutable tanto por los expertos en el volante como para los que no saben ni dónde está el freno de mano. Los gráficos una pasada. El juego de cazar monstruos de Capcom hace ya tiempo que dejó de ser un título de nicho. Monster Hunter Rise para Nintendo Switch recoge la accesibilidad de Monster Hunter World, añade nuevas ideas y adapta la experiencia a la consola híbrida. Es un título mucho más directo y más orientado a la acción que ofrece una libertad de movimiento inédita en la saga, todo ello con una espectacularidad visual tanto en lo técnico como por la viveza de su mundo que parece difícil de creer en una máquina que puede ser portátil, conservando esa diversión que siempre ha tenido la serie, jugando en solitario o con esas partidas de amigos que te dabas hasta las tantas de la madrugada. Inscriptions es un título tan único y especial que apenas os podemos hablar de él sin caer en spoilers, una auténtica locura indie que bajo la premisa de ser un inquietante juego de terror, resolución de fútles tipo escape room y un roguelite de construcción de mazos, que esconde montones de sorpresas y trucos narrativos que os dejarán con la boca completamente abierta. Si buscáis un título diferente y original donde nada es lo que parece y se usan todos los recursos interactivos que ofrecen los videojuegos como medio para contar una historia, no dudéis en darle una oportunidad, ¡por favor! Hemos tenido que aguardar más de 19 años para que Seymus Airan regrese con una aventura 2D completamente nueva que continúe la historia justo donde la dejó, Metroid Fusion, pero si hay algo que nos ha dejado claro tras jugar Metroid Red es que la espera ha merecido muchísimo la pena. Mercury Steam y Nintendo han estado a la altura de las circunstancias y nos han ofrecido una espectacular aventura de exploración y acción exquisitamente diseñada que mantiene intacta la esencia de la serie al mismo tiempo que mejora y agiliza su jugabilidad. Puesto número 2, sin lugar a dudas. La popularidad que ha alcanzado el spin-off de Shin Megami Tensei Persona 5 va a hacer que muchos jugadores pongan la mirada en este Shin Megami Tensei 5. Lo primero que hay que dejar claro es que el JRPG de Atlus para Nintendo Switch es muy distinto al mencionado aquí en este spin-off. Aquí el combate está por encima de la trama. Aclarado eso, esta aventura que nos lleva a un toque post-apocalíptico es el mejor exponente que el género nos ha dejado este año. Un título con un sistema de combate que nos obliga a usar con cabeza todas las herramientas a nuestro alcance y un juego con un diseño de mazmorras vertical y magistral, que vais a probar seguro. El juego del año y más original de 2021. El primer motivo es que se trata de una comedia romántica, un género poco visto en videojuegos. El segundo que es una aventura de plataformas y acción que solo puede jugarse en cooperativo. Y por último, porque la variedad de situaciones a la que se enfrentan los protagonistas Cody y May ofrecen un dinamismo al que no estamos acostumbrados. Pero lo que realmente importa es que esas mecánicas de juego representan metafóricamente la trama y requieren la constante cooperación y comunicación de los dos jugadores. El number one. Y esto ha sido todo, familia de Vandal. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Dejadnos comentarios sobre qué os ha parecido este listado y si habéis probado algunos de estos juegos. El año 2021 llega a su fin. Pero la pasión que tenemos por este mundo gamer jamás acabará. ¡Hasta la próxima!